Llega tú con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño bueno ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega tú con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño bueno ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Fue esta parte de vivir en los tiempos, tus almas de tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Estaba loca por probarte No te lo necesito yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Estaba loca por probarte No te lo necesito yo Ojalá pueda quedarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya quedo, justo solo Pensando en que me cambié por otro Pensando en que me cambié por otro Pensando en que me cambié por otro Ya quedo, ya quedo Ya quedo, ya quedo Ya quedo Me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Pero tanto despierto Y yo estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizá no era el momento Ya quedo, ultra solo Pensando en que me habilan el tiempo Res trên Yet Sorte Lo perdimos todo, ya que estoy ultra solo Pensando en quererme cambiarte por otro Pensando en como lo perdimos todo 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 Un VIP, un VIP, ay Saludan la atentiva, matiran un selfie Say shish, ay Que sonrían, les pidan, les metí Un VIP, un VIP, ay Saludan la atentiva, matiran un selfie Say shish, que sonrían, les pidan T-Mix vendetta LOOX, ay puedan la atentiva, matiran un selfie, ay ¡Foenverte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigan otros creo TMIX VENDETA What's up sin el retrato, no guardo mi contacto, pero se lo saco, de otra vez a veces me pongo bellato, no somos una pero como un hueco aferrato, TMIX VENDETA No te hagas, pa' hablar, dale mami, no hablas Pero una vialona, no te hagas No, 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 no No, 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 si yo no te escribo No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.